Continuamos en FTV Noticias, lo dejo con esta información de la Administración Municipal. El plan de desarrollo de la Alcaldía Juntos y Podemos. La entrada es libre y esta es su oportunidad de conocer y apropiarse de todos los temas que lo involucran como ciudadano. Queremos invitar a toda la comunidad fuzagasugueña, a los líderes, a los presidentes de Juntas de Acción Comunal, a los cediles, a la rendición de cuentas de la Administración Juntos y Podemos, en cabeza del alcalde licenciado Luis Cifuentes Abogal, que se realizará en el Colegio Teodoro Valle a Villaveses a las 2 de la tarde. Esperamos su puntual asistencia para poder presentarles a ustedes todos los avances en materia del programa de gobierno Juntos y Podemos. Con una nueva brigada, la Fundación Volviendo a Casa lleva alimentos a los habitantes de calle y así mantener la cercanía y la identificación de los que habitan las calles de Fuzagasugá. Nos encontramos con Ricardo Moyano, director de la Fundación Volviendo a Casa y que realizó una brigada, una brigada con habitantes de calle el día de hoy. Cuéntenos cómo convoca a estas personas, habitantes de calle Fuzagasugá y por qué decidas en la brigada. Mil bendiciones para todos los fuzagasugueños, toda persona que esté mirando a través de FUSA TV, que es uno de los canales que apoya todo lo social que se hace aquí en Fuzagasugá. Bueno, nosotros convocamos a los habitantes de calle a repartir alimento. Este alimento lo apoya la Fundación Éxito de Medellín para el habitante de calle, tratando de enlazarlos para poderlos llevar a algunos programas. El fin de esta brigada es también poder denunciar, porque todos los días estamos repartiendo alimento en las calles, todos los días se está repartiendo en un carrito, personas que encontramos le estamos entregando el alimento. La gente sigue en las calles. Logramos llevar a la Fundación La Luz el año pasado aproximadamente 23 personas. Personas como Pilar, que está aquí, merece tener una habitación. Merece tener una habitación y los recursos. Hay 10 millones de pesos que están de recursos con los cuales personas como ella, que ya ha logrado andar de una mejor forma como habitante de calle, todavía duerme en las calles, pero está limpia porque hay otras comunidades donde ella va y se baña. ¿Cómo es su nombre? Kelly Joana Manchola Saenz. Bueno, estás participando en esta brigada, recibiendo ahorita un alimento por parte de la Fundación. Volviendo a casa y los alimentos que nos donan a la Fundación Éxito, ¿qué podemos decirles? Que gracias a la Fundación Éxito por todos los que nos ha regalado hoy. ¿Quién le contó? El líder. Ricardo. Ricardo, don Ricardo. Al fue y los convocó para que asistieran hoy. Sí señor. Sí señor. ¿Y qué le han dado hasta el momento? Eh, chocorramos y gaseosa y pan y galletas. ¿Qué muchísimas gracias? ¿Les van a dar para llevar también? Sí señor. Gracias que nos apoyen a nosotros los de la calle. Señora María Eugenia Caro, usted tiene una hija que en el momento está en habitabilidad de calle. ¿Ha recibido alguna ayuda de alguna fundación o de la Administración Municipal? Nada, nada. Yo tengo a mi hija en la calle, Brigipaola Barrero Caro, ella es habitante de calle, pero he tocado las puertas acá en Fusagasugá, en la comisaría de familia, no me han dado ayuda. He ido a Convida, se demora un poco de tiempo porque he querido meterle a la Fundación La Luz, se demora. He ido a muchas partes y aquí nadie me ha brindado ayuda, mi hija la tengo hospitalizada en Nuestra Señora de la Paz en Bogotá y mañana me le dan salida. ¿Y no tiene para dónde llevar? No tengo para dónde llevar. ¿Y usted es Fusagasugueña y su hija también? También, yo soy de acá de Fusagasugueña. ¿Y está caracterizada en la Administración Municipal? Sí señor. Pero no ha recibido ayuda. No he recibido ayuda de nadie. ¿Sabe cómo actuar o qué medidas tomar en caso de un terremoto? Esta fue la encuesta del día. No, estoy preparado para la guerra, para echar plomo. ¿Pero para un terremoto no está preparado? No, no, porque eso son cosas de Dios. Y está uno preparado para la guerra, porque eso es humano, es la gente humana. Pues más bien sí, he visto muchas destrucciones y estoy más bien preparada, sí. Sí, colocarme debajo de una mesa, colocarme al pie de un quicio de una puerta, colocar algo cuando ya ve uno que va a ver inmediatamente, coger un bolso, hacer muchos preparativos y echarlos ahí, con mucha preparación. Sí señor. ¿Dónde lo ha visto? ¿En internet o en...? En el internet no, y como yo traje con bomberos, tengo cierta capacitación, que cuando está colapsando una estructura, la posición fetal es la más fácil para uno sobrevivir, mantener el agua y un pito son las cosas más importantes. No, la verdad no. ¿Y su merced? Yo tampoco, no sabría qué hacer. ¿Usted está preparado o sabe de alguna técnica? No, no tiene idea. Yo diría que deberían dar como una capacitación, porque por lo de México, grave. No señor, no estoy preparado. ¿Querían dar capacitaciones o brigades? Sería muy bueno, sí señor. No señor. ¿No cree que faltan capacitaciones? Claro. En el momento de un sismo, si está dentro de una casa o edificio, no salga, salvo que la edificación así lo amerite. Si está cocinando, corte el fuego de la cocina, ubíquese en un lugar seguro, por ejemplo, debajo de un mueble sólido que deje un ángulo en triángulo. Aléjese de los edificios, árboles, alumbrado eléctrico y cables de servicio público. Permanezca en el exterior hasta que el movimiento pase. Si está en un vehículo, detenga el vehículo y permanezca en el interior. Aléjese de edificios, árboles, pasos, sobrenivel y cables. Una vez terminado el movimiento, actúe con cautela, evite puentes y rampas que pudieran haber quedado dañadas en el terremoto. Se invita a toda la comunidad fusagasugueña al recinto del Consejo Municipal mañana jueves 21 de septiembre a las 11 de la mañana para presentar el proyecto de acuerdo para la culminación del puente peatonal del Centro Comercial Manila que colinda con el Hospital San Rafael, una de las obras inconclusas en la ciudad. Los esperamos mañana a las 11 de la mañana en el Consejo Municipal. Hoy miércoles el Consejo Municipal en pleno realizó la sesión de instalación del periodo de sesiones extraordinarias convocados por el señor alcalde a través del decreto número 434. En este periodo de sesiones extraordinarias estaremos dando curso, trámite, estudio a cuatro importantes proyectos de acuerdo que tienen que ver con subsidios en los servicios de acueducto, asedio y alcantarillado, también para encontrar una solución con el puente peatonal de la avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez, el Observatorio de Políticas Públicas y el Consejo de Política Social. Cuatro proyectos de acuerdo que tienen mucho impacto social, que tienen mucho impacto en la comunidad y por lo tanto los invitamos a ustedes para que se acerquen. De aquí al próximo 30 de septiembre estaremos dando trámite a estos proyectos y los invitamos para conocer los debates y que puedan dar a conocer también sus inquietudes respecto. Vamos a un segundo receso comercial, pero antes veremos las imágenes de hoy hoy veremos las imágenes de unos peces extraordinarios, hasta el momento no tienen un nombre todavía establecido. De regreso hablaremos de una mesa participativa para medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!